Vamos a saludar a nuestros compañeros. Rogelio, ¿cómo te va? Buenas tardes y a todo el equipo que te acompaña. Compañeros, ¿nos escuchan? Allí estamos ya. Rogelio, ¿nos estás escuchando o lo estamos viendo ya? Los estoy escuchando. Aquí en Termas estoy con la señora Vilma Díaz, Secretaria de Turismo de Termas. Está Ricardo Sosa, el Subsecretario de Turismo. Bienvenida la gente de Canal 7 también a Termas. Muchas gracias, un gran abrazo para el señor Ricardo Sosa, para la señora Vilma Díaz, Secretaria de Turismo. Y bueno, seguramente ya palpitando ellos trabajando desde hace tiempo con la materia de turismo. Sí, cada vez más gente, ¿no? Es lo que les estoy preguntando, es lo que estamos analizando, porque claro, cada vez se ve más gente, como dicen ustedes. Los estamos escuchando entonces. A ver qué nos comenta la Secretaria de Turismo y por supuesto también Ricardo Sosa, a quien le mandamos un gran abrazo. Los escuchamos, Rogelio. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con esta nota, ahora sumando los dos canales, sumándose la radio. Decía, está conforme, están contentos, han trabajado en forma permanente, me decía usted, ¿no? Es todo el año de trabajo. Es todo el año. Esto nos ha permitido ir generando turismo todo el año, que era el objetivo, pienso, a la hora del gobernador de tomar la decisión política de poner a Termas en lo más alto en materia de turismo, de construir todas estas obras de infraestructura que nos ha permitido ser sede de estos eventos. Y hemos tenido turismo todo el año, todo el año, porque en verano hemos tenido números impensados y hemos tenido que generar desde lo local actividades que puedan contener la demanda del turismo que viene a Termas en verano. Esto ha sido un trabajo que lo venimos desarrollando con el subsecretario, que es digno representante, que nos sale y trabaja intensamente para que Termas también esté bien representada en todo el país. Ricardo, yo decía, esto tiene que ver con toda una política sobre turismo que ha implementado la provincia, ¿no? ¿Ustedes están conformes con lo hecho hasta ahora? ¿Están conformes con lo que estamos viviendo aquí en Termas? Para un momento, si no es el más importante, posiblemente sea uno de los más importantes el recibir el Campeonato del Mundo de Motociclismo, ¿no? Sí, estamos contentos y estamos muy orgullosos porque vos mismo pudiste hablar hace un par de días con el gobernador. Sí. Y uno siente ese orgullo cuando el gobernador habla sobre turismo, habla sobre deporte, habla sobre los sueños, los objetivos que tiene. Y eso impulsa doblemente el trabajo que venimos realizando, porque en realidad el propio gobernador es el que está a la cabeza, está mirando y observando, buscando objetivos en forma constante. Y gracias a Dios eso nos facilita mucho el trabajo, donde nosotros ya seguimos esa huella que marca. Y en ese contexto el MotoGP, aunque uno no lo crea, ya es media década que está llegando a Termas de Riondo, cinco años consecutivos. Y hemos tenido ese progreso, ese desarrollo, tanto en lo deportivo como en lo turístico. El posicionamiento del destino a nivel nacional y hoy a nivel internacional. La extensión de la cantidad de días que vienen los turistas. En el 2014, 2015 venían tres noches. Hoy ya podemos hablar de que el estadio se ha extendido a cinco noches. El día martes ya tenemos siempre los primeros turistas que vienen a disfrutar de la ciudad. Este es el símbolo de que cuando un gobernante, la autoridad máxima, tiene un objetivo claro y concreto, con una mirada hacia el desarrollo de un destino se potencia enormemente. Y el símbolo es que solamente en 13 años Termas de Riondo ha pasado de tener 350.000 turistas anuales que se concentraban en cuatro meses a tener 1.100.000 turistas anuales. Que se concentran 550.000 turistas en la temporada alta y otros 500.000 turistas en lo largo de los seis meses de la temporada media baja. Es un símbolo de lo que hoy tiene Termas de Riondo. La cantidad de inversiones que se han realizado, si nosotros traducimos económicamente esa inversión, quedamos absorbrados porque en estos últimos 13 años tienes la plaza central de la ciudad, que es donde estamos al frente, el parque Güemes, las dos costaneras, la isla Tarainti, el aeropuerto, el autódromo, el museo del automóvil, el Termas 1, las 200 cuadras de pavimento en la ciudad, la cloaca máxima para la ciudad, la recuperación de los espacios verdes. Toda esa inversión después fue traduciéndose en contenido, en acción. Por eso hoy existe una decena de categorías que vienen anualmente al autódromo. Existen las obras teatrales, los espectáculos musicales, que se complementan con lo natural. Las aguas termales, la gastronomía, la movilidad de la gente y la impresionante infraestructura hotelera que tiene Termas de Riondo. Vilma, desde lo local, digamos, desde los termeños, se preparan cosas también a nivel espectáculo, a nivel show, a nivel conferencias. ¿Algo para contenerlo y satisfacerlo al turista? Sí, de hecho nosotros en esta gestión hemos, con el apoyo también del gobierno de la provincia, hemos tenido y hemos reflotado eventos que se habían perdido, como la fiesta nacional del canasto, tenemos los carnavales, los corzos que hemos extendido un fin de semana más, con mucho éxito, con 70 establecimientos abiertos, con 20.000 personas que han venido en verano. Bueno, después el concurso de asadores de cabrito y el cumpleaños de la ciudad, que es un evento que se ha generado a partir de esta gestión y con gratos números, porque la gente está viniendo por esos eventos. Y después, bueno, tenemos un calendario de actividades muy jugoso para este año, con muchas actividades que se complementan con el calendario deportivo del autódromo y con las actividades que se suman en cuanto a este otro alineamiento que estamos trabajando fuerte, que es el turismo de congreso y reuniones, que es otro pilar. Y hace poquito se ha dado anuncio del, bueno, ha dado el anuncio el intendente de que se va a trabajar en dos líneas con el tema de fortalecimiento en cuanto al termalismo como el turismo de reuniones. Yo me acuerdo de la vieja broma, ¿no?, que hacíamos de termas. Y decía, ¿qué tiene para ofrecer termas? No, está el dique, está el casino, está el casino, está el dique también, también está el dique. Bueno, hoy hay mucho para ofrecer. Hay mucho para ofrecer. El cambio tiene que haberlo notado fuertemente ustedes, los termeninos. Y ha sido en un corto plazo, si quiere decirse, en 13 años es un corto. Es un plazo corto, sí. Es un plazo corto para el desarrollo que tenía nuestra ciudad.